Yo estaba solo, tan solo soñaba Creía que nunca podría encontrar un amor Hasta que llegaste, se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar y olvidar el dolor Yo estaba solo, tan solo soñaba Creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste, se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar y olvidar y olvidarme el dolor Con tu amor, se fueron mis penas Y llegó la felicidad, la felicidad Gracias a ti, no siento tristezas Y dolor, por sueños de mí No me he vuelto a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha quitado el valor Me ha dejado un mal sabor De volverme a enamorar Ya jamás lo pensaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar 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 Totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha quitado el valor Me ha quitado el valor Me ha dejado un mal sabor De volverme a enamorar Ya jamás lo pensaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar Voy por las calles Me la mano Platicando con mi amor Y voy recordando Cosas serias Que nos pueden suceder Y ella me pregunta ¿Y hasta cuándo Nos iremos a casar? Y yo le contesto Que soy pobre Que me tiene que esperar No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para dar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero mucho, muy feliz Pero mucho, muy feliz No tengo dinero No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no quieres Ni modo que hacer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para dar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no quieres Ni modo que hacer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para dar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no quieres Ni modo que hacer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para dar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no quieres Ni modo que hacer